Saludos, su comunicador Rafael Antonio Guerrero de Corrupción al Desnudo. Hoy es jueves 8 de julio del 2021. El próximo día 15 de julio estará este servidor de cumpleaños. Pues bien, está sucediendo algo que llama a preocupación y que a mí me inquieta. Hemos pasado del caso Coral al caso Medusa. Hemos pasado de los generales remanentes del caso Coral de Adán Cáceres Silvestres y otros implicados, entre ellos el coronel de Asa, el mayor Girón Cantalindo y la pastora Rosy Guzmán, a unos generales y coroneles que amasan fortunas extraordinarias con el mismo sistema de agredir la nómina de sus instituciones, sobre todo instituciones militares y el Departamento de Compra y Contrataciones, entre otras tantas cosas, porque para robarse y tener una fortuna de tantos millones de pesos, yo creo que no solamente nómina y compra y contrataciones, ahí hay algo más. Me refiero sin mucho preámbulo al general piloto Robiu, Torres Robiu, de la Fuerza Aérea, al mayor general Elvis Félix Pérez, ex jefe de Estado Mayor, que ocupa una posición actualmente, a los financieros coronel Lebrón, que tiene más dinero que estos dos generales juntos, y estos dos generales tienen miles de millones, la esposa de Robiu, que era el poder detrás del trono, ya que era amiguita del presidente de la República y de otros tantos funcionarios, se dice que era muy íntima, de la bella Salúa, Francisco Javier García, de el ex ministro Peralta, de Alexis Medina, de Gonzalo Castillo, y de otros tantos funcionarios que tuvieron mucho poder en los ocho años de gobierno de Danilo Medina, pero me he referido en innumerables ocasiones al coronel Roger Pérez Núñez, asistente y control de Cáceres Silvestre, este coronel que era quien amparó a Pérez, a Félix Pérez cuando era pobre, antes de hacer los jefes de Estado Mayor, que tiene innumerables propiedades, que la fiscalía fue el PECA, lo allanó allá en la Vega, y le pusieron letreros de incautados por la Procuraduría, pero no dejaron servicios, no dejaron sentinelas, no dejaron custodia, y que después denunciamos que él entraba y sacaba maquinaria, seguía controlando y vendiendo los huevos de su gallina, seguía vendiendo gallina, seguían decosechando cebolla y otros tantos productos que dan dinero, inclusive sacaron una planta grandísima, este es Roger, que yo le mencioné en un programa que tiene un edificio ahí en la Núñez de Cáceres, donde él es dueño de casi el 80% de los pisos, que se ha denunciado anteriormente que posee más de una veintena de vehículos, entre él y la esposa, tienen más de una docena de vehículos a su nombre, de alta gama, vehículos buenos, de lujo, en fin, este hombre que yo estoy investigando un accional de él representando a Cáceres Silvestre, donde recibieron equipos pesados y dinero ya directamente del narcotráfico internacional, pero vía otros generales, a este Roger, Pérez Núñez, que parece intocable, pero a ese grupo que parece que el PECA se está haciendo los locos con ellos y parece que el rumor de que esta gente han dado sacos de dinero, óigase bien, sacos de dinero, que el último saco lo llevó Lebrón con 15 millones de pesos dentro, parece que compraron su indulgencia, su impunidad, su que no lo molesten o que no lo toquen. Corrupción al desnudo le trae una primicia y le tiramos la pelota a la doctora Milagros Ortiz Bosch ya, que Corrupción al desnudo está manejando la hipótesis de que Milagros Ortiz Bosch tiene un parentesco con Roger Pérez Núñez, que Roger Pérez Núñez estuvo en su escorte en el 2000, que Roger Pérez Núñez estando en el CESAR en el 2002 ella iba al aeropuerto a visitarlo porque él es ahijado de ella y supuestamente él hasta le dice la bendición tía. Si así es que ética y este gobierno se van a manejar con estos delincuentes nosotros estamos jodidos nosotros no podemos tener corruptos y delincuentes preferidos ante la justicia ante la ley todos deben ser iguales y este es Roger Pérez Núñez tiene un prontuario delictivo que no lo brinca un chivo entiéndase bien el gobierno y las autoridades de persecución contra la corrupción administrativa no se pueden dar el lujo de que este remanente de oficiales superiores y generales donde se incluye también a la ciudadana esposa de Torres Robiú queden libres y sigan gastando y dilapidando el dinero que se robaron al pueblo dominicano ya les dije Robiú anda cambiando de vehículos anda vendiendo propiedades recibiendo el dinero en efectivo en el Cibao Central y poniendo los contratos a nombre de una tercera persona pregúntenle la camioneta que maneja donde la compró en la vega a nombre de quien está de un testaferro yo creo que más prueba de la que tenemos yo creo que más prueba de la que los comunicadores en diferentes ocasiones le hemos mostrado a las autoridades y al pueblo dominicano es para que no nos hagamos los locos con esta gente corrupción al desnudo da la voz de alarma Roger Pérez Núñez un coronel asistente de toda la vida del mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre un coronel prepotente un coronel corrupto hasta la saciedad es supuestamente ahijado de doña Milagros Ortiz Bosch doña Milagro respóndele al pueblo dominicano es cierto esto y será verdad que por ser tu ahijado es intocable gracias gracias por ser no 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 Gracias.